Esta ley electoral de la Ciudad de México, mire, el día de mañana va a haber ya una reunión, mañana jueves 4 de mayo, de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. ¿Qué es lo que están haciendo con la ley electoral? Porque los ciudadanos nos perdemos, ¿no? Que si ya sacaron una nueva ley, que si la van a modificar. Bueno, ¿hacia dónde están yendo los legisladores? Y muchos nos preguntamos, ¿a qué se está jugando, no? Ya tenemos en la línea, el día de hoy, al diputado José Manuel Delgadillo Moreno. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomen la llamada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. A ver, déjame comentarte. Sí. El festejo del pueblo de Santa Cruz Atoyaque, esto nada más por si escuchan fuertes y un poco de música. Pero a tus órdenes. Gracias, gracias. Oye. Algarabía. Sí, la algarabía, no te preocupes. Oye, José Manuel Delgadillo Moreno, esto de la ley electoral de la Ciudad de México, tan llevada, tan traída, ¿en dónde estamos ahorita? Porque tengo entendido que van con miras al dos mil dieciocho, ¿no? Sí, de hecho es la que va a regular el proceso electoral para el año que entra, que da inicio en septiembre del año que está corriendo. Por eso tenemos ya el reloj de arena muy agotado, tenemos hasta el día 2 de julio para poder, no nada más aprobar, sino publicar, ya hay que entre en vigor la nueva legislación. Y ante las dudas que escuché que planteaban, que es evidentemente el sentir de los ciudadanos, yo quiero compartir contigo que lo que estamos haciendo es crear un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales, así como también un nuevo marco jurídico en materia de procesal electoral, haciendo también reformas a la ley de participación ciudadana para incluir estas nuevas figuras, como en el caso de la revocación del mandato. Pero también estamos incluyendo un apartado que tiene que ver con el blindaje a las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? A blindar los programas sociales para que no se coaccionen y no se utilicen con ánimo de favorecer a ningún candidato en particular. Para que no pase lo que ha estado pasando ahorita en el Estado de México, que no se repitan estas conductas donde se está regalando todo, está volgado el gobierno federal y el gobierno local regalando todo lo que puede por allá, estamos nosotros haciendo modificaciones al Código Penal para blindar los programas y quien se atreva a hacer eso, se vaya a la cárcel. Diputado José Manuel Delgadillo, estoy leyendo con respecto a la propuesta de que haya 33 legisladores hombres, 33 legisladores mujeres para la equidad de género. ¿Esto no es muy aventurado? ¿Qué tal que en el caso de los 33 hombres no son capaces como para ejercer el cargo? ¿En aras de tener equidad de género en la Asamblea Legislativa, no se está perdiendo la calidad de la generación de nuevas leyes, nuevas normas? Mira, finalmente yo lo único que te puedo comentar al respecto es que yo creo que lo que debemos de ponderar es el principio democrático, es decir, si votan por hombre o si votan por mujer, que sea lo que prevalezca y no que sea en razón de cuota. Aquí evidentemente la posibilidad de hacer valer el principio de equidad es que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto mujeres como hombres, incluso la gente que tiene algún, otra, en tema de diversidad también sexual, que tengan igualmente las mismas oportunidades. Y en el tema, por eso en el que tú me dices, nosotros vamos a plasmar de tal suerte que siempre se ponde el principio democrático, porque finalmente nuestro sistema es un sistema democrático donde el cráneo hace valer su opinión a través del voto. Sí, de las capacidades por un lado, yo pensaría, y por el otro, de la voluntad popular, porque el querer imponer igualdad en número, si son 66 legisladores, 33 hombres y 33 mujeres, pues se puede caer ahí en el tema, uno de que no haya capacidad tanto legislativa como de la persona para poder realizar el cargo, ¿no? Sí, pero recuerda que los requisitos vienen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde no te pone mayor requisito que ser mayor de edad, en pocas palabras, originarios, que no tengas ningún, que no tengas un modo deshonesto de vivir. Entonces son requisitos mínimos, porque de lo que se trata es que la voz del pueblo sea escuchada en todas sus esferas y en todos sus ámbitos. Entonces, pero lo que sí es importante, y lo que sí se podría poner en riesgo, es nuestro principio democrático. Si por una cuota vas a hacer a un lado la decisión del pueblo en un sentido, lo que vamos a poner en riesgo es nuestro sistema, que es evidentemente basado en un sistema democrático y evidentemente a raíz de la emisión del voto libre y secreta por parte de los ciudadanos. Ahora, con eso que nos estás comentando, ¿cómo van a lograr armonizar lo que ya se plantea en la Constitución Política de la Ciudad de México y esta nueva ley electoral de la Ciudad de México? Pues por eso estamos haciendo un nuevo código, porque amerita a esta ciudad entregarle una legislación que incluya no nada más los preceptos constitucionales de la ciudad, sino también que la modernicemos para poder garantizarle al ciudadano que su voto va a ser respetado y que va a tener las mismas posibilidades de participar siempre que quiera también formar parte en la toma de decisiones del rumbo que deba tomar nuestra ciudad. Esto por ello, nuestras nuevas herramientas normativas para encaminarlas hacia ese rumbo, hacia darle certeza completamente al ciudadano. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, diputado José Manuel Delgadillo, y te vamos a buscar en la próxima semana para que nos digas cómo avanza esa nueva ley. Gracias, Eduardo. A ti, te agradezco muchísimo. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que se necesita? Pues ya lo dijo, ¿no? Hay que crear una nueva norma porque, de lo contrario, chocaría con la Constitución Política de la Ciudad de México. Nos está llegando un comunicado, Rubén. Efectivamente, Eduardo, rápidamente, fíjate que respondió el secretario...